Desde las criptas de la memoria, de Clark Ashton Smith Eones y eones atrás, en una época cuyos maravillosos mundos han desaparecido, y cuyos poderosos soles ahora son menos que sombra. Moraba yo en una estrella cuyo curso, cayendo de los altos cielos sin retorno del pasado, pendía justo al borde del abismo en el cual, según afirmaban los astrónomos, su ciclo inmemorial encontraría un oscuro y desastroso fin. Ah, extraña era esa estrella olvidada en las profundidades, más extraña que ningún sueño que haya saltado a los soñadores de las esferas del presente, o que ninguna visión que haya flotado sobre los visionarios en su mirada retrospectiva hacia los pasados siderales. Allí, a través de ciclos de una historia cuyos amontonados anales inscriptos en bronce estaba más allá de toda tabulación posible, los muertos habían llegado a sobrepasar infinitamente en número a los vivos. Y construidos en una piedra que era indestructible salvo en la furia de los soles, sus ciudades se levantaban junto a las de los vivos, como las prodigiosas metrópolis de los titanes, con muros que ensombrecían a todas las tierras circundantes. Y por encima de todo pendía la negra bóveda fúnebre de los crípticos cielos, una cúpula de sombras infinitas, donde el lúgubre sol, suspendido como una enorme y solitaria lámpara, iluminaba poco y, apartando su fuego del rostro del indisoluble éter, proyectaba solo tenues y desesperados rayos sobre los vagos y remotos horizontes, y amortajaba los ilimitados paisajes de esas tierras visionarias. Éramos un pueblo sombrío, secreto y afligido. Nosotros, los que morábamos bajo ese cielo de eterno ocaso, ante el cual se recortaban las siluetas de los encumbrados sepulcros y obeliscos del pasado. En nuestra sangre corría el frío de la noche antigua del tiempo, y nuestro pulso languidecía con una reptante presencia de la lentitud del leteo. Sobre nuestros patios y campos, como invisibles e indolentes vampiros surgidos de mausoleos, se elevaban y fluctuaban las negras horas, las alas que destilaban una maléfica debilidad producto del oscuro dolor y la desesperación de muertos siglos. Los mismos cielos se hallaban cargados de opresión, y respirábamos bajo ellos como en un sepulcro, sellado para siempre con toda su estancación de corrupción y lenta decadencia, y con tinieblas impenetrables salvo para los agitados gusanos. En sombras vivíamos, y amábamos como en sueños, como los vagos y místicos sueños que se ciernen sobre los últimos límites del insondable reposo. Sentíamos, por nuestras mujeres, con su pálida y espectral belleza, el mismo deseo que los muertos acaso sienten por las fantasmagóricas azucenas de los prados del Hades. Pasábamos nuestros días vagando por entre las ruinas de solitarias e inmemoriales ciudades, cuyos palacios de calado cobre, al igual que sus calles abiertas entre largas filas de esculpidos obeliscos dorados, se veían sombríos y mórbidos bajo la luz muerta, o yacían sumergidos para siempre en mares de inmóvil sombra, ciudades cuyos vastos templos de hierro reservaban aún su lobregués de primordiales, misterio y horror. Y desde donde las esculturas de dioses siglos atrás olvidados, miraban con ojos inalterables el cielo vacío de esperanza, y veían la noche ulterior, el olvido final. Lánguidamente cuidábamos de nuestros jardines, cuyas grises azucenas ocultaban un necromántico perfume que tenía el poder de evocarnos los muertos y espectrales sueños del pasado. O, errando a lo largo de campos de perene otoño, del color de la ceniza, buscábamos la rara y mística inmortales, de sombrías hojas y pálidos pétalos que florecían bajo sauces de exangües follajes similares a velos. O llorábamos bajo un dulce rocío de nebente, junto al fluyente silencio de aguas aquerónticas. Y uno tras otro fuimos muriendo y nos perdimos en el polvo del tiempo acumulado, y solo veíamos a los años como una lenta sucesión de sombras, y a la muerte como el ceder del ocaso ante la noche. Este cuento ha sido posible gracias a los patrocinadores que aportan a través de Patreon. Si estás interesado en apoyar, por favor, visita patreon.com diagonal el abuelo kraken. Sigue escuchándome a través de YouTube, Facebook, iVoox, iTunes, Spotify, Deezer, TuneIn Radio y Amazon Music. Encuentra los links en la descripción. Agradezco a Dorel Adán Aguilar Aguirre, Amador Campos Valdés, Monin Mo, Abraham Martínez, Javier Matis, Mario Reyes, Ram Uluger y Roal Torres Sánchez. Se despide hasta el siguiente audiolibro, El Abuelo Kraken. Hasta la vista. Lombolas Guarda. El Abuelo Soldado de Todos Ciudad de Todos San Luis Gracias.